Soledad Fue una noche sin estrellas Cuando al irte me dejaste Tanta pena y tanto mal Soledad Desde el día en que te fuiste En mi pueblo solo existe Un silencio conventual Soledad Los arroyos están secos En las calles hay mil ecos Que te gritan sin cesar Soledad Vuelve ya A quitar con tus canciones Para siempre los crespones Que ensombrecen mi solar Soledad 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 Vuelve ya Vuelve ya Soledad 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 Estamos Gracias.